Mi querido Tim, pues fíjate que hoy vamos a darle la más cordial bienvenida a un personaje de la vida real como Díaz Cidia Pinal. Y pues muy reconocido y muy querido sobre todo por su gran dedicación, su vocación de pues ayudar y asistir siempre a nuestra gente aquí en Los Caos, a todos nosotros en tiempos difíciles. Me refiero al comandante Juan Carvajal de Los Bomberos de Caos San Lucas, quien ahora pues no sabíamos que tiene también un perfil de escritor. Cuéntanos, bienvenido antes que nada, querido Juan, ¿cómo estás? Oye, no, nada más antes que empieces con Juan, podríamos escribir una serie para Netflix que se llame Bomberos Casos de la Vida Real. Imagínate todo esto, ¿cuántos años ya son, mi querido Juan? Treinta y dos años, Armando. Ya más o menos, los que andamos aquí. De hecho, el siguiente libro se va a llamar Confesiones de un Bombero. Uf, y va a ser para adolescentes y adultos. Va a ser para toda la familia. Muchas gracias, Armando, Agustín, muchas gracias por la invitación a platicar con ustedes. Gusto tenerte por acá. A ver, platícanos, presentas esta obra que te llevó, pues me imagino, los últimos seis años, ¿no? ¿Cuándo empezaste? Porque esto es de Odil, ¿no? ¿2014? ¿Seis? No, fíjate que esta obra me llevó seis meses. Lo hice durante la famosa cuarentena. De alguna manera busqué ocupar mi tiempo, además de estar prestando el servicio de bomberos. En virtud de que también litigo y cerraron los juzgados, pues me quedaba un poco de tiempo extra. Y tenía mucha información acerca del huracán Odil, lo que sucedió antes, durante y después. Y aproveché la pandemia para armar esta información y salió el libro. Este libro lo voy a presentar el día de hoy en un restaurante del área de San José del Cabo. Se llama Odil, la noche de las playeras blancas. ¿Qué viene en este libro? Bueno, pues viene el antes, el durante y el después del huracán Odil, vista desde la perspectiva del cuerpo de bomberos. Lo que bomberos percibió, obviamente, trae un análisis desde el punto de vista administración de emergencias, de desastres. ¿Qué se hizo mal? ¿Qué faltó hacer? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer? Trata temas que, de alguna manera, nos conmocionaron a todos, como fue la rapiña. ¿Por qué pasó la rapiña después del huracán Odil? ¿Quién la orquestó? Porque definitivamente fue orquestada. ¿Quién hizo correr los rumores de que ahí vienen los cholos, que ahí vienen los presos que se escaparon del Cerezo, y que originó que toda la gente se atrincherara? ¿Y ahí vienen nombres, ahí vienen nombres de los que motivaron todas esas cosas? No, no tengo los nombres, pero sí doy, de alguna manera, información que hace presumir y que hace asegurar que esto, pues, obviamente, fue orquestado en su momento por algunas personas, y lo que ocasionaron, que no dimensionaron el daño que le estaban haciendo al destino, y sobre todo, el nivel de riesgo que crearon en la población. Es lo que doy a conocer aquí, hago un análisis acerca de la vulnerabilidad que tenemos como municipio de Los Cabos, por el hecho de vivir en una zona que está comprobada, ha sido la más impactada por huracanes a nivel nacional, y una amenaza que no vamos a quitarnos de encima, cada año tendremos una temporada de huracanes, y obviamente es importante que la ciudadanía lo entienda, que si decides vivir en Los Cabos, estás abrazando esa convivencia con los huracanes. Sí, pero es una zona propensa definitivamente a los fenómenos, más que Cancún, ¿tú dirías? Sí, sí, está registrado, es impresionante, durante la investigación que hice, lo que es Baja California Sur, el lugar más impactado por fenómenos meteorológicos, por encima de Cancún y de otros estados que tienen esa política. En el Pacífico Mexicano y Veracruz y todo esto. Así es. Oye, entonces, más que una, pues, más que compartir historias, también es una intención didáctica, ¿no?, de las lecciones que tenemos que aprender de lo que pasó hace seis años. Así es, Armando, la intención es dejar un documento con esta información, porque poco se escribe de los desastres en México. Hay una gran laguna en este sentido, no se genera mucho contenido. En otros países, cuando sucede una desgracia, una emergencia, un desastre, inmediatamente hay especialistas levantando datos y van, de alguna forma, dejando un antecedente que sirve para la planeación. Sin embargo, en México no tenemos esa cultura. Si ustedes recuerdan, el otro fenómeno meteorológico que marcó la historia de Baja California Sur fue el huracán Liza en 1976. Y de ese huracán, donde murieron extraoficialmente dos mil personas, aunque oficialmente dicen que fueron seiscientas, solamente se escribió un libro, que años después, un periodista de apellido Villanueva hizo ese libro y lo dejó como antecedente. Pero no hay nada más. Te encontrarás algunas referencias en Wikipedia o información muy técnica de los huracanes, pero no de la parte sociológica, de la parte social que se vivió en Los Cabos. Odil fue un parteaguas, dividió al cabo que conocíamos antes, donde la gente se comportaba y era solidaria, al cabo que después vino y, de alguna manera, aprendió a generar desastre dentro del desastre. Imagino que tienes testimoniales ahí en el libro. ¿Viene con fotografías? ¿Viene ilustrado? ¿Está ilustrado? Le incluí algunas fotografías que consideré las más óptimas. Sin embargo, pues tenemos un banco de fotografías de más de mil quinientas fotografías que se tomaron durante el paso del huracán Odil. Se van a proyectar en el evento del día de hoy y van a estar en una página donde se pueden revisar. Lo importante es una información, doy a conocer información que no se supo en el momento. Se acaba con algunos mitos de que no se activó el Consejo Municipal de Protección Civil, que no se dio aviso. Sí hubo aviso, definitivamente hubo aviso y está documentado a través de los medios de comunicación. Eso está en el libro. Lo importante yo creo que queda como antecedente, que queda en un documento que pudiera, de alguna manera, recordarnos la vulnerabilidad que tenemos como municipio de Los Cabos, pero también sirve como las lecciones que nos dio Odil y que lamentablemente muchas de ellas no las aprendimos y en un momento determinado se pueden replicar o van a volver a suceder cuando nos impacte un fenómeno meteorológico del tamaño de Odil o mucho más grande. Me llama la atención esto que dices que antes de Odil había más solidaridad, era una comunidad más conjuntada, más solidaria. Y después de Odil se fracciona esto. Me llama la atención porque lo que yo experimenté en la época de Odil fueron acciones muy puntuales de solidaridad, aunque las hubo muchas de rapiña y de todo esto, también se vieron acciones de solidaridad y de no nos dejemos tumbar por el fenómeno. Y te pongo de ejemplo que esto fue en septiembre del 2014, para noviembre ya estábamos con un festival de cine, diciéndole al mundo estamos de pie. Entonces, este concepto que dices que antes era una comunidad y después otra, ¿puedes profundizar en eso? Claro que sí. Precisamente, Agustín, el título es La noche de las playeras blancas, porque eso es lo rescatable del huracán Odil. La solidaridad que apareció en los ciudadanos después de que corren los rumores y la gente se atrinchera. Los ciudadanos hicieron gala de solidaridad, salieron a conocer al vecino, se organizaron para autoprotegerse, para compartir los alimentos. Esa es la parte buena que dejó el huracán Odil, que fuimos capaces de hacer eso y obviamente de ponernos a trabajar para sacar adelante a nuestro municipio. Lo que yo me refiero en el contexto negativo es que quedó esa sombra, ese mensaje negativo en la comunidad que les dio a entender que después de un desastre, hay una excusa para salir a rapiñar en los negocios. Y obviamente esa amenaza persiste, porque en su momento no se inició ninguna persecución en contra de quienes prácticamente robaron los negocios. No hubo esa sanción por parte de la autoridad. Hubo dos o tres personas que fueron chivos expiatorios y los pusieron bajo un proceso penal que jamás se supo si funcionó o no funcionó, si siguió adelante o no. ¿Dónde es esa idea? ¿Dónde es la presentación de tu libro? Si se puede decir, ¿no? Pues si no me cobra... No, no, por supuesto. Además, el comercial Armando, claro que sí. Va a ser en el restaurante Nixon de Palmilla a las 6.30 de la tarde. Arrancamos a las 7 de la tarde, se van a dar citas a amigos, gente de la prensa, algunos amigos que están en el mundo de la política, porque obviamente el libro pues habla desde el aspecto social, pero también desde el aspecto político. ¿Dónde se puede adquirir el libro? Esa es la pregunta, ¿no? Pues ¿dónde después de la presentación? ¿Ahí en Bomberos? Aquí en Bomberos, a partir del día de mañana aquí va a estar disponible. Y la próxima semana va a estar en Amazon, se va a poder descargar digitalmente y va a estar en presentación inglés y español. ¿Cuánto cuesta el libro? 200 pesos. Muy bien. Nada más para pagar el... ¿Cuántas páginas es, Iván? ¿Mande? ¿Cuántas páginas? Casi 200 páginas. Está muy ligerito. No seas maquetón, preguntando las páginas es porque no te gusta mucho leer o qué. No, no, no. Pero pues la gente también quiere saber más o menos, ¿no? Sí, claro. Oye, aprovechando que estás ahí, llegó una convocatoria de firma para unirse a una petición de los bomberos de Cabo San Lucas, pero creo que es a nivel más amplio, ¿no? ¿De qué se trata? Es un proyecto a nivel nacional que estamos apoyando. Llevamos ya bastantes años, más de 10 años, tratando de lograr ese marco legal para el gremio de bomberos. No solamente aquí en Los Cabos, Baja California Sur, sino a nivel nacional. Sigue todavía esa lastimosa situación donde el 90% de los bomberos, de los cuerpos de bomberos, viven en condiciones muy precarias, prestan el servicio con equipo que básicamente es tirado por otros bomberos de otros países y que se acepta porque no hay más, pero no hay una garantía para los bomberos a nivel nacional. Lo que se está pidiendo es una modificación al artículo 115 constitucional, agregar un inciso más para que la responsabilidad recaiga en los ayuntamientos y entonces tengan esa posibilidad de adquirir parte del presupuesto para garantizar el funcionamiento de los bomberos a nivel nacional. Entonces es una problemática que estamos tratando de solucionar a través de esta campaña. Por si le llega a nuestros amigos, les llega esta petición, hay que firmarla para que luego ya nos digas cómo les fue y vamos a estar pendientes. Por lo pronto, muchísimas gracias, querido Juan Carvajal. Enhorabuena, es por demás decirte muchas llamadas que hemos estado recibiendo, felicitándote por esta obra y por tu extraordinaria trayectoria y a lo que nos unimos, por supuesto. Que te vaya muy bien, comandante Juan Carvajal, felicidades y que sea Gracias, Juan. Muy bien. Armando, Agustín, qué gusto platicar con ustedes. Gracias. Gracias.